Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Hace poco me topé con una hipótesis planteada por el lingüista italiano Francesco Carrota, que a primera vista suena un poco loco, pero una vez que conoces los detalles, empiezas a pensar y dudar una vez más de todo lo que te contaron hasta ahora y te preguntarás si hay una conexión real o inventada entre el fantasma de Cayo Julio César, el cristianismo y Jesús. No te contaré ahora toda la historia de un tal modelo histórico subyacente al Cordero de Dios llamado Cayo Julio César, cuya memoria ha sido manchada por sus enemigos y sus compañeros de viaje a lo largo de los siglos, por supuesto, y con un carácter que comparte muchos rasgos de personalidad asociados con Jesús, sobre todo el fuerte énfasis en la misericordia y la preocupación primordial por el bienestar de los pobres. Pero, sí, te presentaré unos detalles muy sorprendentes que te van a sorprender y cuáles podrían cambiar un poco el panorama y establecer la plausibilidad de la conexión Jesús-César. Para eso necesitamos ver algunos de los incidentes específicos en la biografía de César. La mayor parte de lo que sigue es una destilación del trabajo de Francesco Carrota que entra en muchos más detalles de lo que te puedo presentar en este corto video. En otras palabras, este es solo un sintesis ligero que te llevará a pensar un poco y, ¿por qué no?, despertar el deseo de saber más. Bien, vamos al grano. César afirmó descender de Venus con su ascendencia divina a través del fundador romano, entre comillas, Eneas. De manera similar, se decía que Jesús descendía del linaje de David y que era el hijo literal de Yahweh. También hay que tener en cuenta que la paloma era un símbolo de Venus y que, de hecho, juega un papel destacado en el simbolismo cristiano, ¿no? El joven César, en una misión diplomática, tuvo un encuentro temprano con el rey griego Nicodemus. Jesús tuvo un fatídico encuentro con Nicodemo, miembro del Sanedrim y uno de sus primeros seguidores. El joven César se convirtió en Flamendialis o el que trae ofrendas o sumo sacerdote de Júpiter y, más tarde, fue elevado a Pontifex Maximus, el cargo religioso más alto de Roma. Jesús claramente desempeñó el papel de maestro religioso, se le conocía como Rabi y era conocido por ser un estudiante precoz que regularmente dejaba perplejos a sus maestros religiosos. César fue asociado con la plebe y los plebeyos. Jesús fue entre los pobres y los pecadores. César fue al norte de Galia. Jesús fue al norte de Galilea. A su regreso de Galia, César cruzó el río Rubicón y Jesús cruzó el río Jordán. Ambos cruces de ríos fueron fatídicos. Después de cruzar el Rubicón, César sitió y tomó la ciudad de Cofirnium, iniciándose así la guerra civil. Después de cruzar el río Jordán, Jesús fue a Cafarnaum y comenzó su ministerio. César entró en conflicto con Pompeo Magnus, su antiguo amigo y rival, por el afecto del pueblo. Jesús entró en conflicto con su antiguo amigo y rival Juan el Bautista, el predicador que preparó el camino. Así como el apoyo de Pompeo Magnus sirvió para elevar a César a la altura en la política romana. Entre comillas, así fue el bautismo de Jesús por parte de Juan, lo que impulsó el ministerio de Jesús. Después de perder una batalla decisiva ante César en la guerra civil, Pompeo Magnus huyó a Egipto y fue decapitado por los matones del rey Ptolomeo. Juan el Bautista encontró el mismo fin por el orden del rey Herodes. Jesús y César estaban profundamente afligidos por este giro de los acontecimientos. Durante la guerra civil, hubo un incidente en el que, al intentar llevar a su ejército al otro lado del mar con muy pocos barcos, César, desesperado, se escondió a bordo de un pequeño barco. El viento se volvió contra el barco y el timonel se desesperó. Entonces, César se reveló y le dijo que se animara que la suerte de César estaba con ellos. Paralelos muy sorprendentes con el incidente en el que Jesús, través de un pequeño bote, el viento se volvió contra ellos y se desesperaron. Entonces, Jesús apareció de la nada y les dijo que se calmarán. César tuvo una infame relación amorosa con Cleopatra, ampliamente considerada por los romanos como una pecadora seductora. Bien, desde casi el principio de su ministerio, Jesús tuvo a su lado a la prostituta o pecadora María Magdalena. Bien, César entró en Roma en un triunfo romano clásico con la gente en las calles vitoreándolo y Jesús entró en Jerusalén de manera similar con la gente en la calle anunciando su llegada y agitando hojas de palma. Durante sus triunfos, César celebró con Epulae fastuosas fiestas públicas en una de las cuales se dice que se colocaron 22,000 mesas por toda la ciudad durante las cuales se sirvieron varios miles de ánguilas junto con generosas ánforas llenas de vino en lugar de agua. Cuando algún ingrato se quejó de que esto no estuvo a la altura de la generosidad de César, se ofreció otro banquete más grande para demostrar su punto. Los milagros de Jesús implicaron alimentar a sus seguidores con panes y peces, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. El pueblo romano rogó a César que se hiciera rey y los senadores lo acusaron de querer convertirse en rey, pero el César rechazó repetidamente el honor, llegando incluso a reprender a Marco Antonio cuando Antonio le ofreció la corona de laurel de la realeza durante un festival. El pueblo le rogó a Jesús que se hiciera rey y los escribas lo acusaron de querer hacerse rey, pero él se negó repetidamente a hacerlo, insistiendo en que no había venido para ser el rey de Judea y reprendió a sus apóstoles cuando lo presionaron. César fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, Marcus Junius Brutus. Jesús fue traicionado por uno de sus apóstoles más cercanos, Judas, ¿no? ¿Estás notando cuán similares son los nombres Junius y Judas? Ambas traiciones involucraron conspiraciones del consejo gobernante, de senadores romanos por un lado y del Sanhedrin por el otro. Ambas conspiraciones fueron impulsadas por la envidia del amor a la gente y la preocupación por perder su poder y prestigio ante un advenedizo, ¿no? El golpe mortal en el pleno del Senado lo asestó el senador Gaius Cassius Longinus, mientras que la tradición cristiana cuenta que Jesús fue perforado por el centurión Longinus, quien lo apuñaló en el costado con una lanza, dando así nacimiento a la leyenda de la lanza del destino. ¿Has notado los nombres Longinus y Longinus? Bien, aquí me puedes decir que César fue asesinado al ser apuñalado una docena de veces por una multitud de senadores enojados, mientras que Jesús fue crucificado. Sí, tienes razón. Sí, César murió goteando por todo el piso del Senado, pero apuesto que no sabías un detalle de gran importancia. Su funeral, sin embargo, fue bastante interesante. Marco Antonio hizo crear una efigie de cera de César en la pose en la que César había sido encontrado muerto, con heridas y todo con fines de exhibición. Esa efigie de cera se colocó en una cruz junto con sus túnicas ensangrentadas y la levantó frente a la multitud para que la plebe pudiera ver por sí misma lo que se le había hecho a su campeón. Esta efigie de cera fue girada en todas las direcciones por un dispositivo mecánico y se podían ver las 23 heridas infligidas salvajemente en todas las partes del cuerpo y en la cara, por supuesto. Esta vista pareció tan lamentable a la gente que no pudieron soportarla más. Aullando y lamentándose, rodearon la casa del Senado donde César había sido asesinado. La incendiaron y se apresuraron a cazar a los asesinos que habían escabullido algún tiempo antes. El dispositivo mecánico en cuestión era un tropaéum, un dispositivo cruciforme en el que se colgaban cosas para exhibirlas. Es notable e interesante de conocer que una delegación judía mantuvo una vigilia junto a la pira durante toda la noche. ¿Te suena de algo? Claro que sí. Al parecer, César los habían tratado bien y estaban especialmente afligidos por su asesinato. Esto establece que César no solo fue un héroe para los ciudadanos de Roma, más importante aún muestra que César era muy apreciado en la comunidad judía. Después del funeral, la gente ya comenzaba a tratar a César como un dios, Divus Julius. Bien, la muerte de César fue en los idus de marzo, el 15 del mes. Su funeral se celebró el día 17, que en Roma era la fiesta de Liberalia, celebrada en honor del análogo de Baco, Liberpater, que estaba asociado con la vegetación, la fertilidad y el vino. Ahora, la Liberaliera, una celebración de la resurrección anual de la naturaleza y la asociación simbólica de este festival con el funeral de César, establece una conexión con el renacimiento o la resurrección. También es de destacar que las mujeres repartían pasteles especiales y se consumía vino. Hay una similitud con el pan y el vino de la Eucaristía, ¿no? Y también se ha sugerido que existe una conexión entre los pasteles romanos de Liberalia y los dulces de Pascua como los bollos cruzados calientes. En particular, la Pascua cae entre finales de marzo y finales de abril, dependiendo de cuándo se produzca la primera luna llena después del equinoccio vernal. La coincidencia temporal de fechas entre Semana Santa y Liberalia es algo de tener en cuenta, ¿no? En su libro de 1957, Christ and the Caesars, el teólogo alemán Eugen Stauffer señaló que el pueblo romano glorificaba al César muerto en una liturgia de la pasión única que se hace eco de los antiguos lamentos orientales por la muerte de los grandes dioses de la bendición y muchos de cuyos motivos muestran una asombrosa conexión con la liturgia del Viernes Santo de la Misa Romana. Bien, cuatro meses después de la muerte de César, durante el mes que lleva su nombre, es decir, julio, se celebraron los juegos de fiesta para conmemorar su memoria. Durante el festival apareció un cometa extraordinariamente brillante, el Sidum Iulium o Caesaris Astrum. Esto fue visible a simple vista durante una semana completa, lo cual es simplemente notable. Era visible durante el día, lo cual es bastante raro. Es uno de los cinco cometas conocidos que han sido más brillantes que cualquier otra estrella en el cielo. De hecho, puede haber sido el cometa más brillante registrado en la historia. El cometa de César selló el trato. La gente lo vio no solo en Roma, sino en todo el Imperio Romano, entre comillas, y dado el momento concluyeron que estaban viendo el espíritu de César elevarse a los cielos mientras tomaba su lugar en el panteón. Bien, César murió y resucitó. El Sidum Iulium se convirtió en un símbolo de César apareciendo en las monedas durante algún tiempo y inicialmente se representó como un estallido estelar de siete puntas con un octavo radio con una cabeza borosa que indica el cuerpo del cometa. Con el tiempo, se volvió más estilizado, evolucionando hacia un estallido simétrico de estrellas de seis puntas con la cabeza del cometa en la parte superior. Esto fue notablemente similar a la cristiana Kiro, que proviene de las dos primeras letras del griego Christos. Un fenómeno astronómico similar también está asociado con Jesús, aunque es cierto que la estrella de Belén aparece durante el nacimiento de Jesús, no durante su muerte. Pero se ha sugerido que esa estrella de Belén podría haber sido el planeta, entre comillas, Venus, una supernova, un cometa o incluso una alineación de los planetas, entre comillas. Ahora, recuerdas que César afirmó descender de Venus. Bien, así que tenemos dos figuras que coinciden bastante en términos de detalles biográficos y rasgos de carácter. Una iglesia cuyos escritos sagrados están todos en latín y griego, y no en arameo, a pesar de haber sido el arameo la lengua materna nominal de la supuestamente figura fundadora y de la mayoría de sus discípulos y sus primeros seguidores, ¿no? Una iglesia que todavía llama a su cabeza el Pontifex Maximus, el mismo título usado por los romanos, entre comillas, ¿no? Y la misma oficina habitada por un tal Cayo Julio César o el Papa. Mi opinión es que todo queda un poco demasiado ajustado para ser una gran coincidencia notable. ¿Tú qué piensas de todo esto y cómo lo ves? Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.